Hola chicos y chicas que tal como estáis espero que estéis super bien como yo y esto va a ser un nuevo episodio de Splatoon y vamos a jugar, es verdad que se lo vi, yo soy de los villanos y bueno yo voy a jugar vale tengo unos tantos como siempre, Nintendo sub cancelar como siempre, no quiero nada de Nintendo sub y me acabo de acordar que tengo un nivel bajo, asi que no puedo y tengo que ir a China, mi Tinenca es lo mismo, Tinenca si no voy a por Tinenca voy a por Tinenca ero la no ningu la nino ningu y lo es el que hay es el que hay y el tejer amarillo porque ahora soy verde ahora me tocaría el 10 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 a ver si voy a subir aquí ¿Quién será este? ¡Ya me acuerdo quién es! Es súper difícil de matar ¡Ay me acuerdo! Ya me acuerdo Era uno que iba con rueditas y un rodillo Y era un arado Fue a dedicarle bastante Pirema con rueditas Mátame Bueno que estoy en otro punto ¿Pero cómo sabes que estoy aquí? Yo paso de matar ¿Sabes qué? Me suspiro tres veces Una Y dos ¡Bien! ¡Uy! ¡En serio! ¡He perdido! Creo que le hice aposta Creo que le hice aposta Yo voy a estar aquí limpia Por eso nada Se me acaba la pinta A ver ¿Cómo puedo? No te he disparado No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Otros Un segundo de corte O sea que Ya está Ya hice el corte Creo que lo que hice vale O no Creo que no Y os preguntaréis ¿Para qué lo hiciste, Lens? Hay que probarlo Hay que probarlo todo Tom, 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 tom Hola, tontas Hola, ¿cómo estáis? Es que mi hermana es muy loca También mi hermana también está loca Y mucho más que yo Pero es que mi hermana También es un poco pesada Mi hermana también es pesada, no lo creáis ¿Cómo que? Yo soy libre, por fin Ya le he dicho lo que quiero Ay, qué bien Te encanta, niña Qué pesada Sí, tú también eres pesada No solo yo, ¿vale? ¿Pero por qué yo? Dirás tú No, es que yo quiero Es que es así, creo Bueno, ahora vamos a un paso Que mi hermana es pesada Las dos uvas pesadas Muy pesadas No, 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 no No, no, no Un, no, no ¡Ay, qué pesados! No quiero hacer las voces Venga, venga Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Qué dije? No sé, es que como me está saltando Yo tampoco cogí Siento que hay casco Son muy caras Son muy caras No sé si es un caras Venga, vamos Ya lo sé todo Es que soy muy listo Me tengo nervioso Vamos Ay, qué pesada Muchas gracias Oh, voy ya Oh, voy ya ¿Tú de qué equipo querías ser? ¿Héroes o villano? Héroes, por Link Y por Mario Ah, claro, por Link o Mario, vale Es que a ti te gusta mucho Zelda Aunque sea Slink Yo pensé que sea la Zelda Cuando era más pequeño Bueno, más joven O pequeña, es lo mismo Tendrás que devolverla al Terminal El festival, vale A ver si con este puedo Esa la usaré de ocultar No No se puede Bueno, pues a ver Otro corte A ver si puedo Arreglarla Que algo no tiene que ser 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 Algo no tiene que ser